No me cae duda que si nos ponemos en oración, no me cae duda que si el gobierno de Zepaín pone todos y hace todos los esfuerzos a Dios por haber humanamente, este rescate tendrá un éxito. Que Dios los bendiga y estaremos orando a la distancia por cada uno de ustedes, por cada uno de las familias y por cada uno de estos niños que están en esta universidad. Gracias. 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 Gracias.